Yo creo en la feminidad intelectual de los vestizajes, de los intercambios de sangre, de tradiciones, de modos de concebir la existencia de costumbres y no creo nada en la supervivenidad a llamar las opuras, si es que existen, que eso habría que verlo todavía. Carpentier fue el punto de partida de la selección de este tema, del cual lo que sigue es un resumen. Convivimos con el vestizaje todos los días, nos nutrimos de él, lo enriquecemos, somos parte activa de él. Sin embargo, la mayoría de las veces no somos conscientes de ellos. Si nos reconociéramos dentro de la ebridez de la vida y asumieramos esta constante mezcla como la forma natural en que ella se expresa y en la que lo hacemos nosotros mismos, no sería necesario detenerse tanto en la defensa a ultranza de aquello que nos distingue como individuos o grupos, sino como en todo lo que nos complementa y en la riqueza de esa diversidad que nos desborda. Ya Leopoldo Ocea se refería desde principios del siglo pasado a que la unidad del hispanoamericano descansaba justamente en lo auténtico y sui generis que había en cada uno. La diversidad era la mejor expresión de su analogía. Desafortunadamente, la historia de los pueblos latinoamericanos ha estado marcada por el absurdo mito de la superioridad física e intelectual de la raza blanca occidental, desconociendo la naturaleza mestiza de la población, religión, cultura y pensamiento del subcontinente. Cuba no ha estado ajena a esta corriente ideológica y la formación misma de su nacionalidad ha estado preñada en buena medida de cruentas luchas entre el mulato negro, que son nuestros mayores exponentes de mestizaje, y las clases élites descendientes de europeos. Varias figuras y hechos salieron al rescate de lo mestizo ante los planes de blanqueamiento de la población. La propuesta que defendí fue justamente la indagación en torno a aquellas personalidades e hitos históricos que legitimaron al mestizo en Cuba como pilar de la cultura cubana y al agiaco, según demostrara Fernando Ortiz, como mejor metáfora para entender a esta última. Me refiero a sucesos como la primera guerra de independencia cubana en 1868, al pensamiento martiano en torno al tema de las razas, a las corrientes de pensamientos surgidas con el calor de la crisis que podría sufrir la identidad cubana como resultado de las intervenciones norteamericanas, a la valiosa labor del etnólogo y antropólogo Fernando Ortiz, a la constitución de 1940, primera de su tipo en el país, que es considerada como la anticipación de la que sería más tarde Declaración Universal de Derechos Humanos, a la obra del poeta mulato Nicolás Guillén, devenido en 1959 de Poeta Nacional, y a la constitución de 1976, que cristalizó todos los esfuerzos por la integración del cubano bajo el principio martiano con todos y para el bien de todos. Aquí sintetizaré brevemente tres de ellas. Ah, no sé si es mucho. Bueno, José Martí siempre será una pausa obligatoria cuando se habla de la historia de Cuba. Sin embargo, esta pausa se acentúa cuando de identidad y nacionalidad se trata. Martí surge durante el periodo de entreguerras y su mayor contribución será la síntesis sobre qué era la nacionalidad, o mejor, o como Martí lo llamaría, la patria. En el tema que nos ocupa la integración del negro, amarillo, mulato, blanco, mestizo, era inherente a la conformación de la república soñada por Martí. Pero sus ideas contra el racismo trascendían las fronteras regionales, las de Cuba, puramente vistas. Pertenecían a una cosmología étnica que alcanzaba a toda la humanidad. Su ensayo Mi raza, escrito en 1893 en el periódico Patria, es uno de los exponentes más ilustrativos de este pensamiento. Y Martí decía, el hombre no tiene ningún derecho especial porque pertenezca a una raza u a otra. Dígase hombre y ya se dicen todos los derechos. Hombres más que blanco, más que mulato, más que negro. La amplia y sabia visión del prócer reconocía a la unidad de la nación su mayor fuerza y mejor arma de lucha contra la dominación española y contra aquella que amenazaba desde el norte. Ella era, además, la vía más expedita para alcanzar el progreso en todas sus expresiones. Ya que, como decía Vanessa ahorita, insistir en las divisiones de raza, en las diferencias de raza, de un pueblo naturalmente dividido, es dificultar la aventura pública y la individual que están en el mayor acercamiento de los factores que han de vivir en común. La paz pide los derechos comunes de la naturaleza. Los derechos diferenciales, contrarios a la naturaleza, son enemigos de la paz. Martí dejaría, antes de morir, una obra incompleta llamada Mis Negros, escrito en tributo a los cubanos de origen africano. Tan lúcido era la idea martiana sobre la fortaleza de la integración del cubano que dividirla consistía en una estrategia de dominación colonial institucionalizada a través de la esclavitud y la discriminación racial por parte de la metrópolis primero y, más tarde, por la administración norteamericana durante sus intervenciones militares. Y, durante 57 años, a partir de 1902, de una república que, años más tarde, el historiador y economista Julio Les Riberén llamaría nación apuntada y vacilante. Sin embargo, a pesar de la evolución de la esclavitud en la isla en 1880, establecida definitivamente en 1886, y fue la penúltima, el penúltimo país, o la penúltima evolución en el continente, pese a la labor de pensadores y políticos como Martí, a dos guerras independentistas que acumularon casi 15 años, en las que tantos mulatos y negros habían muerto en el campo de batalla, y en la que otros tantos escalaron altos puestos militares. Y aquí hago un paréntesis, el hombre de derecha, o sea, el hombre que se consideraba la mano derecha de José Martín, que fue el formador, el pensador, el organizador de la guerra, que llevó a la independencia de Cuba, era un negro. Y, por otro lado, Antonio Maceo, conocido como el titán de bronce, porque era el hombre que más marcas de cicatrices en su cuerpo llevaba, eran 26 cicatrices de bala, era el segundo jefe militar del ejército libertador. Bueno, pese a todo ello, hasta 1920, el fantasma de la negritud en Cuba acompañó a las polémicas intelectuales en torno a la construcción de la nación. En este periodo, centrado en el criterio de la superioridad racial y civilizatoria, que entre otras cosas propició un enriquecedor debate alrededor de la cubanidad, de qué cosa era el cubano, emerge la labor del etnólogo y antropólogo Fernando Ortiz. Uno de los grandes méritos de Ortiz fue la indagación exhaustiva de cómo y de qué se constituía el ser cubano. El resultado de sus investigaciones concluyó con la creación de un neologismo para definir el proceso formativo de la nación cubana. Los acercamientos que hasta ese momento se habían hecho para lograr tal definición no lograban satisfacer la riqueza del fenómeno. Surge así, por un cubano, el término transculturación, que expresa mejor las diferentes frases del proceso transitivo de una cultura a otra. La verdadera historia de Cuba, para sintetizar, de acuerdo a Ortiz, es la historia de sus intrincadísimas transculturaciones. El investigador define entonces que no se habla de raza, sino de cultura común. La raza es un concepto estático, la cultura lo es dinámico. La raza es un hecho, la cultura es además una fuerza. Y termino con esto. ¿Listo? Bueno. En el año 40, el antropólogo sintetizaría Cuba por medio de la metáfora de la IACO, entendida como mestizaje de cocinas, mestizaje de razas, mestizaje de culturas, caldo denso de civilización que borbollea en el fogón del Caribe. Siendo consecuentes con que sin la novela, la poesía, el cine y otras manifestaciones artísticas, no solo es imposible el estudio de la identidad nacional, sino su propia conformación, el rescate del ingrediente mestizo en la configuración del proyecto de la acción transitó también por expresiones artísticas, por supuesto. Dado lo prolijo de este tema y al espacio limitado al que debo ceñir, me referiré únicamente a la obra del poeta mulato Nicolás Guillén, uno de los mayores defensores del negro como componente predominante de la nacionalidad cubana. Guillén se vuelve portavoz de las costumbres, formas de hablar, ritmos y tradiciones de ese linaje. Viaja y reivindica la esencia misma del afrocubano. Su libro, Sombro o Cozombro, de 1931, es una de sus obras más sobreexalientes, escrita en lo que el mismo Guillén llamaría Verso Mulato, de la que el escritor Miguel Unamuno manifestara. Usted habla, al fin del prólogo, del color cubano. Llegaremos al color humano, universal o integral. La raza espiritual humana se está haciendo, sobre ella incuba la poesía. Y cómo no traer un pedazo de un verso del mismo Nicolás Guillén donde dice, esta es la canción del bombón, aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. Unos dicen ahora mismo, otros dicen allá voy. Pero mi repique bronco, pero mi profunda voz convoca al negro y al blanco, que bailan el mismo son. Finalmente, la Constitución del 76 proclamaba una república cuyo primer artículo respondía al principio martínez de un Estado organizado con todos y para el bien de todos. De esta manera se desterraba por primera vez cualquier discriminación legal e institucional. Aunque algunos investigadores han afirmado que el prejuicio ha persistido a escala individual, lo cierto es que el país desde entonces ha sido exponente de una vastísima creación artística cuya originalidad y aportación a la cultura universal ha radicado justamente en la hibridez de sus temas técnicas y creadores. Demos un vistazo tan solo al mestizaje lingüístico de Alejo Carpentier, a los cuadros del vanguardista Ulfredo Lam, hijo de padre china y madre afrocubana, a la música de los compositores Amadeo Roldán y Alejandro García Caturna, fascinados con los ritmos afrocubanos, al estilo barroco de Lezama Lima, al son Montuno, el mambo y el bolero de Benimoré, a la danza clásica con fuertes acentos caribeños de Alicia Alonso. Pero mejor aún, detengámonos en el fabuloso sincretismo del imaginario cubano, que invoca a la Virgen de la Caridad con el nombre de la diosa africana Ochum, patrona de una cultura que no siente ni puedes hallar en proclamarse auténticamente mestiza.